Hola, mi nombre es Gena Rodríguez, soy economista de la Universidad del Pacífico y este año seré su directora para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este año el Comité debatirá los efectos del cambio climático sobre la agenda de pobreza y desarrollo. En 1990, más del 50% de la población mundial se encontraba en condiciones de pobreza. Hoy, este porcentaje se ha reducido a 14% gracias a esfuerzos de la comunidad internacional. Sin embargo, existe una creciente preocupación de la comunidad internacional que el cambio climático detenga los logros alcanzados. El cambio climático intensificará los fenómenos naturales, afectando especialmente a los países en vías de desarrollo. Por ello, el objetivo de este comité es responder cómo la comunidad internacional puede ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentar el cambio climático. Los esperamos este 23, 24 y 25 de septiembre en UPEMUN 2015.